Nosotros recomendamos siempre trabajar con la celulosa, que aunque aquí en España no se conoce mucho, realmente es un producto que lleva más de 40 o 50 años en el mercado europeo. Y buscando un poco por internet hay incluso casos, se pueden encontrar casos en Estados Unidos, de viviendas de hace aproximadamente casi 100 años aisladas con este sistema de aislamiento. En sí es papel de periódico reciclado tratado con sales bóricas. Estas sales bóricas lo que nos dan es protección cara al fuego, para que en caso de incendio que no propague llama, evita que insectos, bichos, ratas se lo puedan comer y nos dan una protección cara a los hongos. Aislar una casa con productos naturales, uno de los añadidos, uno de los puntos positivos que a más a más conseguimos es que nos ayuda a regular el grado de humedad ambiental, que con eso, más las sales bóricas que evitan que los hongos proliferen, nos ayuda mucho sobre todo a mejorar estos problemas en viviendas con condensación. Típicas manchas de hongos, de puntitos negros que salen en las paredes, una vez hecha la actuación, es muy, muy, muy difícil que realmente pueda volver a llegar a salir a algún punto de muero en alguna de estas paredes que estamos hablando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.